Antes tengo que hablar con alguien, mamá. ¿Es todo? Podría hacer que te encerraran a ti, a Dennis, a Crane, a todos. Supongo que esperas que te perdono. Ni siquiera sé si me perdono a mí mismo. ¿Por qué me lo has contado? Dijiste que no me verías si no te contaba la verdad. ¿Y qué se supone que he de decir? ¿Eso le puede pasar a cualquiera? ¿Vamos a tomar una pizza? Todo no funciona así. ¿Sabes qué? Lo siento. No debía haber venido. Lo siento. Nathan. Tendrías que darme tu número de teléfono. Ya sabes, por si más adelante te quiero llamar y gritarte un poco más. Hay pocos crímenes más atroces que una violación. Y usted ha mostrado muy poco o ningún remordimiento por el dolor que ha causado a una joven inocente. Espero que diez años en la cárcel le den tiempo de cambiar de parecer. Llévenselo. Primer mensaje. Soy yo. No sé... En realidad no sé por qué te he querido llamar. Supongo que quiero despedirme y hacerte una pregunta. ¿Serás capaz alguna vez de vivir contigo mismo? Fin del primer mensaje. Segundo mensaje. Te condeno. De por vida. Hola, soy yo. Estoy en casa de mi madre. Tal vez deberíamos hablar. En fin, hay comida en la nevera y será la costumbre, pero he enviado la carta que tenías en el escritorio, la que iba dirigida a la oficina del fiscal. No, 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 no. Todo, quédate en la puerta. Nosotros entraremos a buscar. Tenida. Bienvenido, señor. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.